Recorriendo los estados De mi México querido Pasando por Sinaloa Tijuana sí que es testigo Como hay gente muy sonada Por todos esos corridos Vámonos más para el sur Hablemos de un buen amigo Siguiendo todos los pasos De su carnal tan querido Que ayudó a mucha gente Pero ya muy conocido No te me agüites carnal Que yo seguiré tus pasos Ayudando a mi familia Esperando el día soñado Que salgas de la prisión Para seguir trabajando Con respeto a mi familia Le dedico este corrido A todito lo saucedo Y un brindis pa' mis amigos Soy criado en Puro Ará Y a Michoacán no lo olvido Y un saludo para Humberto Saucedo Estado de California Cuanto no te he recorrido Pasando por Sacramento No se diga San Francisco Y todos esos pueblitos Que pasa el frío y cinco Oregón Oregón es mi destino Donde me espera mi gente Para empezar a echar vino Y que comience el ambiente Pa' festejar mi llegada Traiga el tequila pariente Soy muy sencillo señores Y de muy pocas palabras Recuerdo mucho a mi padre Bendiciones él me manda En donde quiera que estés Tus hijos también te extrañan Ay nos vemos Michoacán Te encargo mucho a mi madre Algún día estaré con ella Como recuerdo a mi padre Eligio por siempre amigo Espero nunca les falle Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!